Desde la multisectorial, hace ya tiempo, como vos bien decías en la presentación, que venimos trabajando por el tema del aumento de tarifas en el luz, gas y servicios públicos en general, transporte también. Desgraciadamente, con las autoridades actuales del Consejo Deliberante, donde hemos hecho dos presentaciones de ordenanza, una hace tres años, pidiendo una audiencia pública para rever el convenio que tiene el municipio con la cooperativa 16 de octubre. Y últimamente, en el mes de marzo de este año, a principio de marzo, ni bien iniciado marzo, debido a los aumentos ya previstos para todo el año, presentamos una propuesta de ordenanza para declarar la emergencia en temas tarifarios y servicios públicos. Ninguna de las dos propuestas ha tenido una respuesta concreta, de parte ni del Consejo Deliberante ni del Intendente. Así que, esta vez, vamos a convocar a los candidatos, al Intendente y Primer Concejal de cada una de las fuerzas políticas que se presentan en junio a ser electos, para que nos digan qué opinan sobre estos temas, cuál va a ser su postura si resultaran electos respecto a estos temas. La invitación es para mañana a las 19.30, acá en el Melipal, donde estarían presentes todas las fuerzas políticas con los vecinos para que, en primer lugar, ellos expliquen sus posturas, van a tener un tiempo para explicar las posturas y después abrir a las preguntas y aclaraciones que los vecinos consideran necesarias. ¿Ya han confirmado la presencia? En este momento tenemos cuatro presencias confirmadas. ¿Quiénes? Norma Arbilla, Cristian Paschini, Sara Domínguez y Flavio Romano. Y su acompañante a Primer Concejal o algunos de los concejales, eso lo va a decidir cada fuerza política. Al actual Intendente, Ongarato, también le hemos hecho llegar la invitación, aún no tenemos su respuesta. Y estamos haciendo llegar en el día de hoy, y pedimos las disculpas del caso por algunas cuestiones de organización, al señor Tureo. Sonían los únicos, nos faltarían confirmar.